El Partido Socialista de Linares Y por este mismo motivo es por lo que se ha elaborado la moción que hoy os venimos a presentar. Esta moción ha sido trabajada, como siempre, por parte de los grupos de trabajo del Partido Socialista de Linares, más concretamente en este caso concreto, por parte del Grupo de Trabajo de Comercio y por parte del Grupo de Trabajo de Igualdad. Porque, como podéis comprobar, el Partido Socialista no se limita en su actuación fiscalizadora al equipo de Gobierno, sino que siempre está tratando de trabajar y tener una actuación proactiva para conseguir un beneficio para nuestra ciudad, como no puede ser de otra manera. La moción que os vamos a presentar se denomina «Creación de un protocolo de actuación, coordinación y prevención ante casos de agresiones sexuales en espacios de ocio público y privado». ¿Cuál es el objetivo en sí de esta moción? Pues no es otra cosa más que buscar un trabajo conjunto de todos los agentes que están implicados, que se encuentran implicados en este ámbito, para poder definir una intervención integral en los distintos espacios de ocio, para, al final, realizar un protocolo que aglutine tanto la actuación en materia de prevención de agresiones sexuales, como la correcta actuación por parte de los trabajadores de ocio, tanto privado como público, cuando se encuentren con un acto concreto de agresión sexual en este local. ¿Por qué? Pues porque entendemos que es muy importante el conocimiento expreso de la forma de actuar ante una agresión sexual, un hecho que ha quedado más que acreditado y de manifiesto en una sentencia muy novedosa. En la última sentencia que ha sido dictada por el juzgado número 15 de Instrucción de Barcelona, una sentencia sobre un caso que entiendo que todos conocéis, que fue dictada a finales de febrero y es un caso de agresión sexual que ha sido realizado por parte de un deportista y que tiene una gran trascendencia y ha tenido una gran trascendencia mediática, por desgracia. Pues ¿qué podemos comprobar en esta sentencia? En esta sentencia, concretamente en los fundamentos de derechos, podemos comprobar la importantísima situación de que exista un protocolo de agresión sexual en los locales. Y, sobre todo, que se active ese protocolo. ¿Por qué? Porque al final ese protocolo lo que sirve es para la preservación de pruebas, pruebas que son imprescindibles y muy necesarias para los fallos de este tipo de sentencia. En definitiva, ¿qué es lo que pretende el Partido Socialista con la presentación de esta moción? Pues lo que pretendemos es buscar conseguir un trabajo, como digo, conjunto entre todos los agentes implicados, incluido el ayuntamiento, incluido nuestro consistorio, que hasta ahora no existe. ¿Para qué? Para definir claramente las líneas de actuación ante casos de atentados contra la libertad sexual de las personas, de todas las personas. Que no olvidemos que son delitos que vienen tipificados en nuestro Código Penal como tal, como un delito. Al final, ¿qué es lo que se pretende? Una buena convivencia de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Pero, sobre todo, preservar la seguridad de los ciudadanos.